¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dile adiós, Isaac! ¡Dile adiós, Isaac! ¡Qué impresión! ¡Dile adiós! ¡Dile adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está divino! ¡Qué precioso! ¡Te juro que parece pestaña postiza! ¿Cómo hace la lechuza? Mira la guacamaya Mira, es como la tuya Es como la nube A ver, ven, te abrazo Es como la que traes en la gorrita Bueno, nada más que se roja Tócalo ¿Viste qué linda? Todavía no le salen sus plumitas Todavía no le salen las plumas porque es una bebé ¿Cómo hace la cabeza de la guacamaya? Es una bebé ¿Cuánto tiene? Como tres meses ¿Tres meses? Mira los ratos Mira el lago ¿Cuántos pajaritos hay, amor? Sí, hay por favor Mira qué bonita está allá ¡Ya están desde arriba! ¡Woo! 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 ¿Quieres aventarle un pesado? ¿Quieres aventarle un pesado? Avientalo ¡Aviéntaselo! ¡Lavi! ¡Aviéntaselo! ¡Aviéntaselo! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Gracias! Arturo, muchas gracias por este recorrido Felicidades en serio Por el zoológico Por todas las intenciones que tienes De cuidar a los animales De verdad, felicidades Al contrario, muchas gracias Gali Es un placer tenerte en este parque tan importante De nuestro estado Y la verdad, comunícales a todos Hazle llegar a todos Que Morelia está aquí Que Michoacán está vivo Que Michoacán tiene bellezas naturales Como esta que tenemos aquí Y que estamos esperando Que nos vengan a visitar ¡Claro! ¡Que vengan! Queremos mostrarle todo este zoológico A la gente de todo el mundo Que vengan con la familia De verdad, gracias por todas tus atenciones La gente maravillosa Nos trató increíble Mateo se va feliz Oye, y hablando de cosas Y de bellezas Cosas que tiene Morelia Que tiene Michoacán Para el mundo Me han hablado de lugares espectaculares ¿Qué otro lugar me recomiendas? Bueno, tenemos muchos Pero en este momento yo te diría Ve al Museo del Dulce Es un museo muy, muy rico Vamos a decirlo así Es un lugar muy rico Te va a encantar Sí, pues muchas gracias Al contrario No se la pierdan Porque voy al Museo del Dulce Gracias Arturo Hasta luego ¡Gracias!